Bien, esta mañana en Puerto Llano, en la onda, nuestro director Julián Camacho ha entrevistado al portavoz de Izquierda Unida Puerto Llano, Jesús Manchón, ha hablado de la actualidad, entre otras cosas, de qué le parece la desvinculación después de tantos años siendo concejal del Partido Popular de Joaquín García Cuevas y, cómo no, sobre la polémica generada en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano después de conocerse el caso de los ginecólogos. Son situaciones que se dan en este caso en otros partidos, no es que nos alegremos, no es que me alegre de que haya crisis institucional en los partidos o en los grupos municipales porque puede entorpecer el funcionamiento, pero yo no voy a entrar a valorar si unos llevan razón, la tienen otros, si Joaquín ha hecho bien, si se ha equivocado. La verdad que me sorprendió la noticia, no me esperaba que pasase esto, pero sí es cierto que dentro del Partido Popular hay una especie de dos bandos, no quiero tampoco calificarlo como tal, pero sí es verdad que ha habido encontronazos, opiniones dispares. Bueno, pues nosotros trabajamos desde Izquierda Unida, trabajamos para que no haya problemas, aunque es lógico, al final la vida municipal son decisiones que se toman, son no solo los concejales, bueno, tú sabes, lo hemos hablado más de una ocasión, nosotros nos apoyamos, nuestra base es la asamblea local, pero luego son cuatro concejales en este caso las que tienen esa responsabilidad, ese poder de decisión, pero no trabajamos como Jesús Manchón es el portavoz y es lo que se diga Jesús Manchón. Esto es un tema político, un arma arrojadiza, la sanidad, donde el Partido Popular y PSOE la utilizan cuando están en el gobierno para alabar, cuando en realidad no están haciendo prácticamente nada o es lo mismo, y cuando están en la oposición la utilizan para atacar al contrario. Nosotros, desde Izquierda Unida, volvemos a decirlo, que gobierne quien gobierne la sanidad pública se defiende, hicimos esa campaña en verano, denunciamos en verano también la falta de, no de personal, aunque sí, porque había carencia, perdón, había carencia de personal, pero también de medios materiales. Tenemos el hospital que se ha quedado obsoleto, viejo. Están prometiéndonos la construcción de un nuevo hospital, pero mientras tanto, los usuarios de Puertoallano seguimos, seguimos teniendo este hospital como referencia.